Todos queremos vernos bien, ya sea para sentirnos bien con nosotros mismos o también para vernos bien con los demás. Y así es, lastimosamente muchas personas lo hacen solamente para verse y sentirse bien para los demás. Y el primer punto que habría que trabajar para dejar de ser menos atractivo es empezar a hacerlo por uno mismo. Basta de impresionar solamente a la gente, también debemos impresionarnos a nosotros mismos. Eso nos dará mucho más seguridad y confianza. Créeme que esto último te atraerá y te dará una percepción de lucir mucho mejor, tanto para ti como para los demás. Siempre habrá una razón más grande ajena a lo físico y a lo material para de verdad ser alguien atractivo. Es por eso que te incito a mejorar los siguientes hábitos. Número 1. Viste y mantente limpio. La limpieza siempre será esencial. Lávate los dientes, córtate el pelo, las uñas, usa ropa limpia, no importa que no sea la ropa más nueva o más cara, pero que esté limpia y que no se vea tan desgastada. Incluso tus accesorios. Limpia tus lentes, tu mochila, tus pulseras y hasta tus cadenas. Las personas suelen ser muy visuales y fijarse en el más mínimo detalle, en especial cuando utilizas accesorios o ropa que llaman la atención. Ten por seguro que la gente hablará de eso y tú a la par te sentirás muy seguro. También es importante ser limpio con tus cosas en general, no solo cuando salgas o veas a alguien. También en tu casa, oficina, incluso en tu vehículo. Te dará una sensación de confort y a las personas, si es, que llegan a visitarte. Mantén una actitud positiva. Este es un hábito que siempre te hará mucho más atractivo, ya que a las personas les gusta estar con alguien que es positivo. Esto transmite incluso buena vibra y hace sentir segura a la otra persona, ya que no aparentas vulnerabilidad. Tú lo sabes, cuando le cuentas algo malo o una desgracia personal a alguien, las cosas se ponen más tensas e incluso esa persona trata de ver de alguna forma de consolarte o de darte una opinión acerca de tu problema. Muchas veces hasta por lástima. Y obvio, esto es contagioso y crea un momento de tensión e incomodidad. Mejor, aunque tengas algún problema, procura mantenerte positivo y fuerte. Recurirán a ti cuando tengan algún problema o por tu alta capacidad de afrontarlos. No aparentes algo que no eres y sé tú mismo. Este es muy común y lo único que provoca es decepción, ya que la primera impresión que le das a las personas tiene que ser real. Porque una vez que descubran quién eres en realidad, se decepcionarán o simplemente te verán como un mentiroso. Todo puede salir contraproducente. No quedes como un mentiroso todo por tratar de impresionar o por convivir. Ser real siempre te dará buenas ventajas. Si una persona no quiere estar contigo es porque simplemente no te está valorando como eres o no eres el tipo de persona que ellos buscan. Pero es mejor eso a decepcionar a alguien o a vivir en apariencias. La verdad siempre sale a la luz. Y así te darás cuenta que las personas están contigo por quién eres. Lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal no tiene por qué aparentar rechazo, aburrimiento o incomodidad. Mantente abierto, fluido y agradable. Muestra de verdad que te gusta estar con esa persona. De lo contrario, solo transmitirás rechazo y desinterés. Lo cual se sentirá e incomodarás a la persona con la que estás. Llévate bien con la gente. El cómo tratas a otras personas definitivamente te hará más atractivo. La gente incluso te querrá presentar con conocidos, ya que sabrá que les caerías bien y que pueden empezar establecer una relación contigo. El tratar bien a otros es primordial. Desde un mesero hasta un familiar de tu conocida. En especial con personas que ella o él aprecian. Hazlo y te ganarás un lugar muy especial. Y por último, trabaja en tu físico. Este mal hábito es primordial y es uno de los más notorios, ya que nos vemos al espejo y seguramente no estamos en la mejor forma física. No te digo que te pongas muy musculoso o muy delgada, sino que elimines lo que tu cuerpo de verdad no necesita y también te dará salud. Cuando alguien trabaja en su cuerpo se nota a leguas, se hacen cumplidos y eso demuestra también el amor que tienes a ti mismo. Te empezarás a sentir más atractivo y definitivamente lo serás. No olvides dejarnos un like si te gustó el video, suscribirte y activar la campanita si quieres recibir videos como este. Hasta pronto.